Esta es la causa por la que todos están colocando un globo en el desagüe del baño. Una vez lo hagas, me lo vas a agradecer toda la vida. Vamos a tomar un globo y cortamos el borde inferior. Y procedemos a colocar el globo por las orillas. Después cortamos el borde superior, así como te muestro. Ahora te mostraré para qué sirve esto. Con el pasar del tiempo, por el desagüe suele subir un mal olor, y también suben las cocarachas, lombrices y otros insectos, que luego se pasean por tu cocina y por toda la casa. Pero esta es la solución, ya que cuando colocas este globo en el desagüe, al utilizar agua y esta pasar por la boca del globo, al terminar de pasar el agua, el globo se cierra por completo. Esto evita que suba el mal olor y los insectos y plagas a tu casa. Califica este truco del 1 al 10. Hasta aquí el video de hoy. Dios les bendiga a todos.